La Universidad Autónoma de Zacatecas está íntimamente vinculada con la sociedad de diferentes maneras. Una de ellas es la oferta de cursos de educación continua para el público en general. ¡Acompáñenos! El catálogo de educación continua nos brinda la posibilidad de poder obtener una capacitación, una formación que nos ayude a fortalecer algún conocimiento, alguna habilidad, alguna capacidad. Y va dirigido, toda la oferta que está integrada en el catálogo, al público en general. Claro que lo tenemos distribuido en las áreas del conocimiento, porque las propuestas están integradas justamente por nuestros docentes universitarios. Podemos tener programas en el rubro del área humanista, del área de las ciencias sociales, de las ciencias administrativas. Es un vasto universo lo que se ofrece. Tenemos un catálogo de más de 540 eventos de las diversas modalidades, sea cursos, cursos-talleres, congresos, seminarios, jornadas, diplomados. Y cada uno de estos eventos tiene una duración en horas. Tenemos diversas modalidades también en cuanto a tiempos. Se pueden dar en línea, se pueden dar de manera híbrida, algunos días presenciales, algunos días en línea, ¿verdad?, o virtual. Y enriquece, pues, el conocimiento. Porque la educación continua es una modalidad flexible. No requieres estar inscrito en un programa académico para poder obtenerla. Entonces se dirige a todo el público. Y la invitación para que tomen estos eventos. Las propuestas que se integran en este catálogo, bueno, pues, efectivamente, están en función de lineamientos institucionales que van acordes a todas las instituciones de educación superior que estamos afiliadas a la ANUYES. Estos lineamientos se validan a través de lo que son los créditos SATCA. Es muy importante que la gente se involucre en este tipo de servicios que se ofrecen a través de la coordinación de vinculación de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, puesto que es un plus, un trabajo permanente. De ahí que su nombre es Educación Continua. Nuestro catálogo lo pueden ustedes consultar en las redes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Coordinación de Vinculación o también en nuestras oficinas ubicadas en Avenida Universidad número 242 y nuestro teléfono es 92-407-21.